Muy buenas aquí Gamerza los mandos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partidita con Legion Commander y ya soy B, pues venga vamos a irnos a la jungla así que vamos a compartirme un objeto de jungla y nos vamos a intentar coger la runa, vale aquí nos marca la guía esta que tengo aquí puesta que no sé cuál es, la Q, no recomiendo que si vais jungla os subáis la Q, si vais en línea os la podéis subir para poder jarrasear o para poder linear bien si vais de offlane por ejemplo o de midlane, pero yo me voy a subir la E porque voy jungla y necesito esa esa life steal que me da la E, esa posibilidad de contraataque y el robo de vida ese que me da vale pues a ver qué tal va, la verdad es que tenemos una una lane bastante, que no es, van a ser duros de rober estos, pero bueno vamos a intentar coger dale dale, no seas tonto, dale dale vamos a dejarle, vamos a dejarle, pobrecillo, ese EF que hay vale, dale, dale vamos a cortar esto de aquí, vamos a cortar esto de aquí ese de ahí ya tenemos los monstruitos y ya podemos darle aquí fuerte tres, dos, uno, vamos vamos a darnos primero las pequeñitos ¿por qué lo hacemos así? porque así nos podemos regenerar más vida y no nos quitan tanta, tanta vida y así podemos usar dos veces esto ¿y eso? ahí lo he, lo he, lo he stackeado, lol vale, ahí estamos, perfecto vale 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 de uno en uno así me gusta lo único que estos dos son una distancia y me van a pegar igual, así que bueno vamos a ver si vuelve este hombre a ver si vuelve este hombre no es que nos va a tocar ahí de arriba no es que nos va a tocar ahí de arriba no es que nos va a tocar ahí de arriba no, mira, ya ha vuelto venga epa epa, vete para atrás ¿dónde vas? no entiendo no entiendo qué, qué está pasando no me deberían estar pegando pero bueno vamos a guardaros otro arbolito ahora si ves de uno no 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 Vale, estupendo. Vale, bueno, ya empezamos a coger el ritmo. En breves ya podremos farmar sin necesidad de tener nada, de usar nada, ya nos regalamos bastante bien, pegamos bastante bien también. No tengo mal amigo, no te puedo curar. No, no, no. Bueno, ahí estamos. Bien, vamos. Vale, estupendo. Vale, así de uno no ves, así me gusta, me puede regenerar bien de vida. ¿Dónde vas? Qué cosa más rara me está pasando en esta partida de todo. Vale. Vale. Vale, este no se va a mover de aquí, así que bueno, vamos a intentar matarlo. A ver, el problema de esta legión es que al principio pues simplemente es lo que estáis viendo. Luego ya te empiezas a mover cuando tienes blind dagger y tal, ya pues empiezas a moverte y a romear y entonces sí que pues haces algo más. Pero es que si no, tampoco es que hagas mucha cosa más. Estás aquí, farmeas. Sí, es que no hay mucho más secreto. Ya tengo duda de lo. Vale, me queda poquito ya. Vale, me queda ya muy poquito. Me queda guardeado. Noo! Ya no vamos aquí. Bueno, vamos a ver This will come in handy He's charging 3, 2, 1 Vámonos, vámonos Mucha gente hay aquí, eh, tío No tengo duelo Estoy muy bajo de vida ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Me muero Buah, chaval Me he muerto porque, mira Porque Cotton no la ha querido Bueno No, no, no No todo es como ahí, está en racha LOL Me muerto Me muerto que la queda No, no, no No, no antes no lo consigo no, no, no lo voy a matar estupendo hola chaval el le mao me ha disparado el Kotal y me ha matado el Grif GG ay dios mía tengo un catarro encima que no me lo aguanto ahora voy yo para allá no, lo perdí what is happening with Dota tú, que se cae el primero Bristol y luego se cae el otro y luego se cae el otro end una Q una Q un gran grupo una Q ¿no? de las de las de las de las de las ¿Vale? Pues un duelito que nos hemos llevado hoy muy rico. Con esta mujer siempre hay que tener un... hay que ser bizco, hay que tener un dedo en el... un dedo. Un ojo en el mapa y otro ojo en la jungla, que no te mate, en tu vida. ¡Vale! ¡Vale! ¡Va-da-ba-bum! Pues venga, vamos a por ellos. ¡Vale! 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 No sé, no sé, no sé... ¡Dale, llega, llega! ¡Vale! ¿He ganado? Sí, sí he ganado. Tengo un buen combo con Razor, es lo bueno. Lul, lo que le ha pegado, ¿no? Denega, 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 te mueres. Lul, lo que le ha pegado. Lul, lo que le ha pegado, ¿no? 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 Me quería meter en el duelo. Buenísimo. Lul, lo que le ha pegado, ¿no? 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 ¿Qué haces? Falta. Falta. Pero... Jump. Ahora está aquí. Vale, bueno. Ya tengo el lecho sobre. Vale, bien. Estupendo. Esa. Vale. Vale. Ahora mismo pego una barbaridad, así que se pillo al Kotor o a cualquiera de ellos o a invoker mismo, lo reviento. No sé que esté la Weaver por ahí. La Weaver con su ulti ya no la mía es lo malo que tiene pero bueno. Que estará Weaver por ahí. Estará Weaver por ahí. Ah no, mira Weaver está abajo. Ah. Yes. Tactical. Bring it on. Vale. Una para atrás. No. 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 ¡No! Le he liado Le he metido sin querer el duelo Tío, ha sido inconsciente He dicho, la tengo muerta Y justo se ha metido la ulti y le he metido el duelo ¡Qué mal, tío! ¡Ulti! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada de nada! Procrastination Could spell the end Of your bottom tower If I cannot Outfight them I will outsmart them If you insist To the bandage Closing it Vale, vámonos para atrás Con cuidadito ¡Qué rabia que no te la visión, tío! No, no me lo van a matar ¡No! Le he clicado a la W ¿Por qué no me ha saltado? ¡Ay, bueno! Yo me he llevado el duelo Que era lo que quería Lo demás ya, poquito a poco Esta partida con el late game La vamos a ganar Si no ves que tenemos un buen late game Va, ya va lo uno a limpiarla ¿Cuánto tiene la ulti? 80 segundos Vale 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 ¡Ay! ¡Ay! Vale, vámonos Estoy muerto El equipo, ¿dónde está mi equipo, tío? Bueno, ya tengo mi objeto Vamos a poner la plasta cráneos Lo que veo es que con este personaje se tienen que apretar demasiados botones a la vez Y hay muchas veces que no llego Ni siquiera me acuerdo de activar la W para darme más velocidad de ataque Con la W recibes más velocidad de ataque Y con la Q un poquito más también Bueno Vamos a por los anciens No sé por qué no está más atrás Atrás No sé por qué no está 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 Lol Ay, Dios mío, qué malo soy Madre de Dios, gentísima No estoy acostumbrado ya a jugar tanto tiempo Esto de 30 minutos ya me cansa, estoy cansado ya Vale Pues bueno Vamos a acabar esto ya No sé por qué no está No sé por qué no está No sé por qué no está Ahora con la torre. No nos dura ni 20 segundos y prosigamos. ¿Por qué no le has metido la ulti? No entiendo. Bueno, pues la verdad es que no es que estemos jugando del todo bien, pero bueno, no lo estamos haciendo mal. ¿Por qué me carga? Vámonos. Space Created. Vamos a hacernos esto en un momento. Vamos a hacernos esto en un momento. Vale, el problema de esta partida es que necesito visión. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 No, no. 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 Vamos a intentar hacernos un Roshan. Que va, que va, nos mata. ¿Pero por qué siempre a mi? ¡Pues ya está! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! Ahí va, me lo deje. Estaba muy overextendeado ahí. Bueno, venga, a ver si ganamos ya de una santa vez. No. ¿Dónde los copias? No. 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 Vamos a acabar esto ya. No. Worth it. Bueno, ha sido worth it. Dale, dale, dale al Bérex. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Salve. En fin. ¡No! Razor parece que no, pero pega, ¿eh? ¿Lo tienen guardeado? No. Vale, está Waiver detrás del invoker. No, 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 no. Mientras el fanto va aquí, pim, 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 pim. Tink, 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 tink. El GIF de Trump. ¡Guy! En toda la boca. Venga, gg well played, señores. No es que haya sido yo el... Vamos a reportar, ha visto el back, pero no está la AFK. El Kurir lleva media hora con mi basher y no lo he cogido. No llego, no llego, gg, gg. Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado la partidita y nada, eso, que os haya gustado. Bueno, no ha sido la mejor partida del mundo, pero es que, como habéis visto o podido ver, siempre hacían focus a mí, no sé qué pasa. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Vamos a ver.